¡Muy bien! Ya estamos de vuelta. Seguimos haciendo Sin Filtros a través de las pantallas de Vive. Y es el momento de presentar a nuestras invitadas. Una va a estar presencialmente acá en el estudio y otra la vamos a tener a través del Zoom porque está en la región de O'Higgins. Entiendo que es su distrito. Voy a partir por María José Becerra, economista. Ha dirigido políticas públicas para la ampliación de derechos de niños, niñas y adolescentes, como el Chile que crece contigo, por ejemplo. Desde el Consejo de la Infancia impulsó la creación de la Defensoría de la Niñez. De eso hablaba cuando ustedes planteaban la figura de Pati Muñoz. Actualmente candidata por el Distrito 14. María José, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Iván. Hola, chiquillas, chiquillos y chiquillos. ¿Cómo están? Y presentamos de inmediato a quien nos acompaña por el Zoom. Carol Bown, abogada, máster en políticas públicas, dos veces subsecretaria del gobierno de Sebastián Piñera. Justamente hasta hace muy poco, subsecretaria de la Niñez. Justamente con experiencia en municipalidades urbanas, en el campo también. Actualmente es candidata por el Distrito 15, región de O'Higgins. Carol Bown, bienvenida. Te vemos en el Zoom. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Un saludo para todos. Carol, quiero partir justamente contigo a propósito de lo que discutíamos. Planteábamos yo, al menos desde mi ignorancia supina, mi sorpresa de que la niñez y la infancia no estuviera consagrada de alguna manera específica, particular, en la Constitución actual, ¿no? Entonces, quiero que me cuentes si es que, desde tu perspectiva, debiera haber una consagración particular de estos grupos, ¿no? Y si te extraña también que no haya una protección expresa en la Carta Fundamental. Bueno, la verdad es que yo creo que voy a ayudar a los dos tercios, porque concuerdo con bastante de lo que dijeron ahí. Creo que hay una explicación de por qué no está, que es porque se argumenta que en el fondo los niños, niñas y adolescentes son personas. Y cuando se dice las personas o los hombres y mujeres, se incluye también a los niños. Pero efectivamente creo que hay cosas como que los niños son efectivamente sujetos de derechos, y no a partir de los 18 años, así como el interés superior del niño, y algunas otras materias especiales como el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, y también el reconocimiento de la familia como núcleo fundamental son muy importantes para los niños y niñas de Chile. También concuerdo con que la familia no tenemos que limitarla a un tipo de familia. Hoy día sabemos que la gran mayoría de las madres educan solos a sus hijos y tenemos que entregarles herramientas. Y creo que también se puede estudiar, no sé exactamente de qué forma, pero creo que incluso podría tener algún reconocimiento constitucional el tema de que la inversión inicial sea, o sea, la inversión en políticas públicas sea primordialmente en materias de infancia o en niños, niñas y adolescentes, porque tanto en educación como en salud y en otras materias, sabemos que cada peso que se invierte en un niño es muchísimo más efectivo que cuando se tiene que actuar posteriormente reparando situaciones que no se dieron en forma adecuada durante la infancia. Y finalmente yo creo que tal como lo hace la ley que crea el Chile Crece Contigo, que fue creada durante el gobierno de Michelle Bachelet, debemos reconocer la protección de la infancia desde el momento del embarazo de la madre, porque el embarazo tiene múltiples consecuencias también para la vida de los niños. María José, quiero ir contigo. ¿Al día de hoy se protege la infancia en nuestro país? Antes de comenzar y darte la gracia por la invitación, necesito contestarle algo a Carol, porque efectivamente ella fue subsecretaria de la niñez en plena pandemia. Si quisiéramos invertir en educación, una le tendría que preguntar qué pasó con estos 12 mil millones de dólares que es el plan de pandemia y donde la infancia no tuvo ninguna posibilidad de integrar ninguna política pública. Por tanto, diciendo eso hacia la candidata a la UDI, yo tengo que decir que efectivamente la Convención de los Derechos del Niño se consagra en 1990 y uno esperaría que en esta convención internacional adaptada por Chile, nosotros reconociéramos en toda la constitución y en todas las políticas públicas los elementos de la niñez. Pero ¿cuál es el problema? Cuando uno observa que en Milipilla, hoy día en los campos chilenos, están yendo niños a trabajar, cuando hoy día observamos en el Trebal, en Padre Hurtado, que los niños y niñas adolescentes tienen que vivir con los olores de todo Santiago, donde llegan nuestros desechos orgánicos, que efectivamente llegamos a los problemas de seguridad pública en San Bernardo, donde vivimos, por ejemplo, en algunos sectores de San Francisco, casas donde las familias en este país siguen viviendo en 30 metros cuadrados. Ahí no tenemos ningún enfoque de infancia en la actual constitución y por tanto hay los desafíos de cómo la integramos como enfoque de la niñez, no tan solo en el articulado, sino cómo establecemos este enfoque que vaya desde los principios, los valores, las instituciones en toda la constitución. Vamos a hablar justamente de cómo se podría consagrar, digamos, textualmente aquello, y no qué es lo que habría que integrar a modo de principio o de articulado. Carol Vaughn, fuiste interpelada por María José respecto a unos dineros, ¿no? 12.000 millones de dólares. Estoy de acuerdo con María José en lo que ha señalado con respecto al enfoque. Y de hecho nosotros hicimos un esfuerzo especial durante el gobierno y a partir del Acuerdo Nacional por la Infancia de que no sea el Sename, la Subsecretaría de la Niñez, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación los que se preocupen de infancia, sino que todos. Y para eso hicimos que cada uno de los ministerios y gran parte de los servicios se comprometieran en esa materia. Así priorizamos a familias con niños en vivienda, hicimos distintas obras con cada uno de los ministerios y compromisos que están en la política nacional de la infancia para que esto sea más que una política de un gobierno, sea una política de Estado. Y con respecto a la interpelación, te diría que no es que hayamos hecho algo, sino que te diría que podría no ser suficiente lo que se hizo durante la pandemia porque esto fue algo que nos pilló evidentemente de sorpresa. Pero hicimos múltiples esfuerzos para poder llegar a cada uno de los niños de Chile con dificultad, pero incluso terminamos haciendo educación por radio. Imprimimos con educación todo el material para los colegios, perdón, para las residencias del Sename y los niños que no podían salir, también para aquellos que no podían recibirlo. Se hicieron programas de televisión, radiales, hicimos múltiples campañas a través de redes sociales entregando material a los padres. Pero tenemos un problema que es muy relevante, y esto aquí en la región de O'Higgins es muy importante, que en todo este tipo de situaciones la conectividad es fundamental. Y efectivamente en la región de O'Higgins hay más de 80 localidades que han sido reportadas por los alcaldes en que no hay ni siquiera telefonía celular, menos conexión a internet. Por lo tanto, también en la Constitución es una necesidad hablar de igualdad digital, de conectividad y de otras cosas que son mucho más fundamentales. Porque, claro, es fundamental esto hoy día, creo que debía ser una de las prioridades, pero también cuando uno le habla a la gente de conectividad y te dice, oiga, primero quiero estar conectada al agua potable, o tener agua potable rural, o incluso tener alcantarilla, es más relevante aún. Y eso también tiene que ser con enfoque de niñez. Las familias de Chile con niños son las familias más pobres y más vulnerables, y esto lo demuestran todos los estudios a lo largo de mucho, mucho tiempo. No me contestó la pregunta, o sea, la interpelación, porque efectivamente fue cero pesos. Lo que hicieron todos los países desarrollados como Chile fue intervenir en la infancia, salir a protegerla, primero a través de un IFE, que no era de 60 mil pesos ni de 100 mil pesos, era al menos la línea básica, donde efectivamente se daba una acción afirmativa por cada niño que vivía en esa casa. Bueno, pero el IFE tenía una asignación por cada una de las personas que vivía en la casa, entonces yo creo que no solamente el IFE, los bonos también son de acuerdo a cada uno de los integrantes del hogar, y ahí se consideran los niños como integrantes. Entonces, eso no es así, y no fue un IFE, sino que todos los estudios nos muestran que Chile es probablemente de los países del mundo, pero de toda manera en Latinoamérica, que más ayuda ha entregado a las familias. Y en cada una de esas negociaciones nosotros siempre establecimos que era fundamental que donde hubiese niños se priorizara, y por eso así fue también. O sea, se consideró de esa forma, se pudiese haber establecido otras formas determinantes de cómo entregar y a quién entregar. Y los niños y cada una de las personas integrantes del hogar, también los adultos mayores, son efectivamente parte del cálculo de este ingreso. Entonces, significa que nuevamente no tenemos integrado este enfoque a la niñez, porque los otros países lo que hacen es poner una acción afirmativa o ponerle más puntaje en casas donde hay niños y adultos mayores. Por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Costó tanto sacar el postnatal de emergencia, que hoy día se está acabando y está dejando 70.000 mujeres con hijos a cuidado, en lo cual están con plena desprotección. Por tanto, cuando hablamos de un enfoque a la niñez, hablamos de reconocer y poner la lupa y los lentes de la infancia en todas las políticas públicas y también en la Constitución. Para ahí tenemos que avanzar, creo que no hay acuerdo. María José, yo entiendo tu punto de que ojalá hubiera estado como un punto, lo entiendo, digamos, porque creo que es importante, pero ¿habría habido algún cambio en los resultados? Porque por lo que cuenta Carol, hubo una preocupación constante de contabilizar a los niños, de poner el enfoque en las familias, de contabilizar cuántos había. Entonces, ¿el resultado al final habría sido muy distinto a lo que fue? Hay que preguntar a las familias que esto ha vivido en un detrimento material que van a empezar las huellas comunes prontamente, porque recordemos que está empezando un nuevo IFE, pero las condiciones de subsistencia que estamos viviendo y que se está viendo en los distintos territorios es volver para la ciudadanía en común. Sí, pero voy a punto de la niñez. No, hablemos de la niñez. Es volver esta recesión económica, que es producto de la crisis sanitaria, la crisis social y una crisis económica que se venía trayendo desde este gobierno. Y nosotros hemos retrocedido al año 82. Pero los cálculos nos están diciendo que para las mujeres y los niños no estamos retrocediendo al año 82, estamos retrocediendo al año 30. Esa es la diferencia que tenemos con esta crisis económica que es una crisis civilizatoria, como lo ha dicho la CEPAL. Yo estoy de acuerdo con lo que dice María José en el sentido que efectivamente, lo acabo de decir, las familias más vulnerables son las con niños, la mayoría de las mujeres han sido más afectadas y mujeres que están al cuidado de crianza de sus hijos más aún. Estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero también coincido con que el hecho de que esté en la Constitución eso, no sé si hubiese cambiado la realidad y tampoco tengo ninguna certeza, como parece tener ella, de que un gobierno distinto a este lo hubiera hecho mucho mejor. Porque también recordemos que la verdad es que el Consejo Nacional de la Infancia y del que ella fue parte, no sé si como asesora entiendo, al parecer, tampoco sacó adelante lo más importante que era en políticas públicas en materia de niñez que era reemplazar el Sename, cambiarlo, terminar con él. Y nos costó, pero lo logramos durante este gobierno. Y otra cosa que es bien importante, que a mí me llama la atención tener estas diferencias con María José, porque en el Acuerdo Nacional por la Infancia, que fue ultratransversal, llegamos a 94 acuerdos con Gabriel Boric, con la Natalia Castillo, con Patricio Bócar, con la Marcela Hernando, con Ricardo Lagos Beber, o sea, no digamos que nos sentamos con Felipe Kast y la Marcela Sabata a estar de acuerdo, sino que estuvimos todos de acuerdo. Escuchamos a infinita gente, a todas las organizaciones de la sociedad civil, y llegamos a 94 acuerdos. Por lo tanto, creo que en la Constitución, yo soy optimista en eso, yo creo que en el proceso constituyente también vamos a lograr convencer, y ojalá juntas, María José, esa es la invitación, podamos convencer al resto de los convencionales, si somos electas, de que los niños sean prioritarios, de que haya un enfoque de niños como sujetos de derechos, y que se priorice a los niños como parte de una familia, o aquellos que lamentablemente han sido vulnerados y están separados de esta, como prioritarios en el uso de los recursos públicos. Les voy a pedir un segundo, porque quiero hacer una pasada por el panel, justamente que han estado atentamente escuchando sus perspectivas, digamos, y sus desencuentros. Por favor, Nico. A mí me llama la atención de esto, alegremente también lo que dice Carol, en materia de reconocimiento de las familias, del acceso a Internet como condición para poder ejercer otros derechos, y también en materia de acuerdos transversales a propósito de la mesa de infancia, con estos noventa y tantos acuerdos que se lograron. Pero mi pregunta es, ¿por qué si hubo tanto acuerdo, cuando ella ejerció el cargo de subsecretaria de la niñez, tuvo tanto desacuerdo con la defensora de la niñez, y de manera pública? Siendo que... Y viceversa. Vamos a meter a la defensora de la niñez y decir otro temazo. Y viceversa. Me llama la atención eso, si el acuerdo es tan transversal, ¿por qué la subsecretaria con la defensora de la niñez no trabajaron de manera coordinada por la infancia en nuestro país? A ver, Carol. Mira, yo creo que es mentir eso en dos cosas. Hubiera sido ideal que el cargo de la defensora hubiera estado nombrado cuando empezamos a trabajar en la mesa y lamentablemente no fue así. No se dieron los tiempos, pero obviamente hubiese sido ideal que ella hubiese sido parte de esto. Quiero decir que efectivamente hubo desacuerdos públicos, pero hay que pensar en una cosa. O sea, el rol de la defensora de la niñez es poner sobre la mesa los temas en los que lo estamos haciendo mal, en los que estamos fallando, en los que un niño está siendo vulnerado. Por lo tanto, es parte de su rol decir lo que faltaba y eso está bien. Eso yo no creo que haya sido un desencuentro, sino que tenemos roles distintos. Y a veces ella decía que no han hecho esto y yo le explicaba si lo hemos hecho. Pero a mí lo que sí me complica respecto a la defensora de la niñez es que opinaba de todo, de todos los temas, con una abierta oposición al gobierno y en un cargo que es autónomo. Porque por lo menos yo, como subsecretaria de la niñez, soy militante de un partido político y mi cargo es de designación de exclusiva confianza al presidente de la República, por lo tanto, un cargo de carácter político. Con conocimientos técnicos, pero de carácter político. El de ella es una persona que debió haber dado garantías de transversalidad y por eso se escribe con dos tercios, se elige con dos tercios del Senado a propuesta del Senado sin participación de nadie más. Por lo tanto, que ese cargo autónomo se use políticamente sí me molesta porque además le resta efectividad para el resto de las cosas. Hoy día todos deberíamos defender lo que hace o dice la defensora de la niñez y no es así. Porque la gente de derecha siente que ella usa su cargo políticamente para instalar su ideología. Lo que debes hacer desde una ONG, no desde un cargo pagado. María José, muy breve porque quiero ir con Javier. Sí, lo que pasa es que ambos hemos sido servidoras públicas. Uno no es una operadora política o un, no sé cómo definiste, uno es una servidora pública y lo que hizo la defensora de la niñez lo que hace, una de las cosas, es denunciar, por ejemplo, este 40% de violaciones de derechos humanos sistemáticamente que se ha dado en este gobierno por parte de las fuerzas civiles de este país. Por tanto, ella está cumpliendo un rol y acá se decía... Con una cinta concreta que no hemos podido ver nunca cuál es ese 40%, cuáles son, dónde están esos casos. Instituto Nacional de Derechos Humanos, un organismo autónomo al servicio de los derechos humanos que me parece básico en una constitución. Lo entendemos, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Porque eso es importante y ahí está claramente una diferencia. Entonces, no sacamos nada de enfoque de la niñez si es que efectivamente no vamos a reparar o efectivamente defender el parangón más importante que son los derechos humanos no solamente los niños, sino que de todos los seres humanos en este país. Javier Velasco. Qué complicado ver a personeros o ex-personeros de gobierno poniendo en duda la institucionalidad, diciendo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no tiene credibilidad, que la defensora de la niñez es un operador político. Lo encuentro delicadísimo para la estabilidad democrática del país. Quiero partir por eso. De hecho, qué bueno que la defensora de la infancia hable de todo. Eso precisamente es la idea de ponerse los anteojos de la infancia para poder ver las políticas públicas. De otro modo, es lo mismo que cuando se habla de feminismo y solamente se entiende el feminismo como políticas para mujeres. La gracia es introducir perspectivas que sean transversales a todos los ámbitos de la sociedad. Pero yo tengo una pregunta para jalunear esto hacia el problema constitucional. Yo creo que hay un fenómeno bien interesante que me parece que tiene que ver con la desprotección de la infancia en el sistema constitucional chileno, que es lo que está pasando con declaraciones de Raúl Figueroa en el último tiempo acerca del retorno a clase. Lo ha dicho textualmente, los colegios tienen que ser guarderías para que los padres vuelvan a trabajar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Estamos poniendo en riesgo a los niños, niñas y adolescentes para reactivar la economía? ¿Hay algo que se puede hacer, pregunta para ambas, a nivel constitucional para poder proteger situaciones de vulneración como esa? O sea, a mí en una línea claramente acá se está poniendo, soy economista de profesión, nuevamente se está poniendo la economía al centro de no solamente el desarrollo económico, el crecimiento económico, se está poniendo al centro de la vida con esas intervenciones y otras que se han dado en este gobierno. cuando nosotros pongamos al centro el bienestar de todas y todos y pongamos al centro la producción y la reproducción de la vida, por supuesto que vamos a vivir en un mejor país. Carol Vaughn. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice yo, no escuché literalmente las palabras de Raúl Figueroa, pero lo conozco y sé lo que estamos pensando. El hecho de que los niños no hayan ido al colegio tiene múltiples, múltiples consecuencias y sobre todo para los más vulnerables. Y los más vulnerables no solamente en materia económica, sino que también te voy hablando de un niño que tiene alguna dificultad cognitiva, algún déficit de atención o incluso un niño que es tímido o un niño que en su casa hablan con menos palabras que lo que hablan las astias del jardín. Por lo tanto, la verdad es que también hay un rol con respecto a que cuando el niño va al colegio los papás pueden salir a trabajar más fácil, pero lo fundamental aquí es cuidar a los niños. Y estamos claros y la experiencia internacional lo muestra y así ha pasado también en otros países que van más adelantados en el tema de la pandemia de que las consecuencias de que no vayan al colegio son más graves que, o sea, que no vayan a que sí vayan por problemas graves de salud mental, de ansiedad, de sedentarismo que después no se pueden mejorar tan fácil. Y por otra parte también hemos visto cómo los niños efectivamente no se contagian tanto como los adultos o con síntomas, eso también está demostrado y se están dando las oportunidades para que el que no tiene que volver porque vive o tiene enfermedades que lo pueden complicar tampoco lo haga. O sea, no hay una obligatoriedad de volver, pero sí esto se propicia porque es mejor para los niños. No estamos poniendo la economía al centro. Tengo que ir a la pausa, tengo que ir a la pausa, Carol, pero veo la cara de María José en este momento que dice que no, que los datos que está entregando, que la información que está entregando Carol no es cierta. A ver, muy breve porque me tengo que ir al corte. Solo decir que acá la sensatez la vinieron a poner alcaldes y alcaldesas y recordemos cómo después de la consulta ciudadana que hacen en el 2019 que nos permite parte importante de este plebiscito y este cambio constitucional, lo que hacen es decirle al presidente de Chile señor, no vamos a abrir los colegios. Usted tiene que buscar los mecanismos en políticas públicas para garantizar los derechos y ¿sabe lo que hace el gobierno? Solamente entrega 100 millones de dólares que no es nada para a los municipios para hacer frente no solamente de la pandemia, la compra de mascarilla, la atención primaria de salud que se ha aportado un 7, sino que para facilitar las comidas y todos los tratamientos que nos está diciendo la ex subsecretaria de la niña. Carol, Carol, disculpame, a la vuelta de la pausa Carol, te voy a dar la posibilidad para que le contestes a María José, por favor, que tengo que hacer el corte, urgentemente, ya seguimos debatiendo acá en Sin Filtros, hablamos de infancia hoy, pero te cuento que llegó a Chile la primera cadena de hamburguesas orgánicas Bite Me Organic Burger, las mejores hamburguesas de carne angus natural de la más alta calidad, libre de hormonas, antibióticos, esteroides, además con la mejor hamburguesa vegana, la Impossible Burger, a base de plantas, raíces también, encuéntrala en Apoquindo 4900, Terraza Omnium, síguenos en Instagram Bite Me Organic Burger, está en las redes también para que las encuentres fácilmente y para estas elecciones no solamente vamos a elegir a los convencionales constituyentes como quienes nos acompañan en el día de hoy, también competirán alcaldes, concejales y los nuevos gobernadores regionales, son muchos los candidatos que hacen campaña en la www.ciudadanoempoderado.cl, accedes al mayor catálogo de candidatos por distrito, un detalle de las ideas que impulsan, reseñas biográficas de cada uno de ellos y de ellas, porque para votar hay que estar informado, ingresa a la www.ciudadanoempoderado.cl, la pausa y seguimos con más acá en Sin Filtros. Ya volvemos. Mejorar la experiencia de las aplicaciones y sitios que usamos frecuentemente se ha vuelto fundamental. Soho 25 años potenciando la presencia en internet de grandes empresas de la región desde sitios de e-commerce venta de autos casas y por supuesto sitios financieros Soho diseñando experiencias ¡Muy bien! ¡Muy bien!